Empezamos entonces con la categoría primarias de Misiones. Convocamos al ganador, Lisandro Strieder. Un fuerte aplauso para recibirlo. Entrega el premio el Rotary Club Posadas. Y el certificado lo entrega el gobernador de Misiones, Hugo Pazalacua. Por el Rotary, entrega el premio el presidente del Rotary Club Posadas, Jorge Aníbal Navarro. La próxima categoría primarias de las provincias del resto del país. Ganadora Lucía Monsalvo. Viene Lucía. Cursó el cuarto grado de la escuela 24, Patricias Argentinas, con promedio de 10. Es de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. Entrega el certificado Rati Construcciones. Y su representante, Romina Nielsen. En el caso del primer ganador, Lisandro Strieder, es de la localidad de Garuapé, en la escuela 372. Categorías secundarias de Misiones. Hay dos becadas. Becas por 30.000 pesos. Becas que entregará la Universidad Nacional de Misiones. Convocamos a la primera ganadora, Eliana Tiniuk. Por segundo año consecutivo, terminó el quinto año con promedio 9.95. En el Instituto Superior Cristo Rey, de la localidad de Apóstoles, entregará el certificado Fernando Kramer. El premio, mejor dicho, Fernando Kramer. El certificado lo entrega el gobernador de la provincia, Hugo Pazalacua. El próximo premio lo entregará la representante de Camén, Celia Kosachik. Será para Guadalupe Onchiñuc. Ganadora, en este caso, también en la misma categoría. Cursó el cuarto año con promedio 9.97 del Colegio San Francisco, de la localidad de San Pedro. Y entregaremos ahora un diploma de reconocimiento en la categoría secundarias de provincias del resto del país. Es para Pamela Victoria Reichert. Cursó el primer año del Juan Bautista Alverde y Tuzangó Corrientes con promedio de 10. Finalista del concurso Mejor Promedio. La próxima, el próximo premio lo entrega el representante del Banco Macro, Diego Robolini. Es para María José Frappiccini. Promedio 10. En este caso hubo empate. Comparten la beca por 30.000 pesos. Llegó de Plotier, una ciudad que está a 16 kilómetros de Neuquén, capital. Cursó el quinto año de la escuela técnica EPEC 9, Eduardo Gatti, con promedio de 10. También entregará el Banco Macro la próxima beca para un ganador de Buenos Aires. Lucas Joaquín Caloso Sistola. Terminó el sexto año de la escuela de educación técnica número 3, Ingeniero Agustín Roca, con promedio de 10 por tercer año consecutivo. Es de la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Se prepara para entregar el próximo premio por la empresa Electromisiones, Teresa Barrios. Es en la categoría Universidades de Misiones. Hay dos becadas, una por 30.000 en este caso. La ganadora es Agustina Gurn. Recibe el certificado de manos del gobernador de la provincia. Y el premio por parte de la empresa Electromisiones. Agustina Cursó el primer año de la carrera de licenciatura en Fonaudiología, con promedio 9.70 en la Universidad Cuenca del Plata y es de Posadas. Pasamos a la categoría Universidades de Misiones. En este caso, la beca la entregará por Misiones Online Marcelo Almada. Es para Florencia Kurz. Cursó el segundo año de la carrera de licenciatura en Música en la Facultad de Arte de la UNAM, con promedio de 10. Florencia es de Posadas. Próximo premio lo entrega la Cooperativa de Productores de Yerba Mate de Santo Pipó, Piporé. Es en la categoría Universidades del resto del país. Promedio 10. Comparten beca por 30.000 pesos. En este caso, Romina Janet Leiva Acevedo. Cursó el segundo año con promedio 10 del Profesorado de Educación del Instituto Superior de Formación Docente de Sauce, provincia de Corrientes. Silvio Leguía es quien entrega el premio. Y también en categorías Universidades de Provincias del resto del país, el premio es para Franco José María Zamponi. También entrega Piporé. Cursó el segundo año promedio 10 de la licenciatura en Filosofía en la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad Nacional de Rosario. Es de la ciudad de La Rosa, provincia de Santa Fe. Y en la categoría Carreras Terciarias de Misiones. Se prepara para entregar el premio Francisco Langer de la empresa HCI SA. Convocamos a Giovanna Lietke. Empate en promedio 9.91. Una beca por 30.000 pesos que entrega HCI. Representado por Francisco Langer. Cursó Giovanna el cuarto año del Profesorado de Portugués en el Instituto Privado de Estudios Superiores y Formación Docente. Y PED 1308 en Oberá. También Francisco Langer entrega el premio en Carreras Terciarias de Misiones a Sergio Rodríguez. Cursó el segundo año de la Tecnicatura Superior en Gestión Administrativa y Política del IMES. Instituto Misionero de Estudios Superiores. El ES de Posadas. Se prepara para entregar el siguiente premio Martín Reñuc de la empresa Reñuc SEA. Es en la categoría Mejor Alumno en Escuelas Técnicas de Misiones. Beca por 30.000 pesos. El ganador es Brian Rubén Oliveira. Por segundo año consecutivo es el mejor promedio entre los participantes de la categoría. Cursó el quinto año de la Escuela Provincial de Educación Técnica número 30 de Apóstoles. Es de la localidad de San José. Y recibe el premio de la empresa Reñuc SEA. Próximo premio lo entregará la Cachuera Sociedad Anónima y su representante Victoria Sichoski. Es en la categoría Mejor Alumno de Escuelas Agrotécnicas y EFAS. Por 30.000 pesos la beca. El ganador es Joaquín Rodríguez de Oliveira. Cursó el tercer año con promedio 9.90 en la EFA Santa María Gorretti de Comandante Andresito. Entrega el premio Victoria Sichoski de la Cachuera. También queremos agradecer las salutaciones.